Marte, el sorprendente y misterioso planeta rojo, el lugar donde Musk planea crear una civilización. Para lograr esto, nuestro magnate millonario debe resolver unos cuantos obstáculos que no nos permitirían existir en ese lugar. Sin duda alguna, uno de los más importantes es ¿Cómo respirar en ese planeta? La respuesta a esta pregunta parece haberse encontrado recientemente y las compartiremos contigo. ¿Cómo es posible esto? ¿Se te ocurre alguna forma de hacer esto posible? ¿Acaso hay oxígeno en Marte? Son algunas incógnitas que quedarán resueltas en este video. Así que si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Busca tus snacks favoritos y siéntate en el sillón más cómodo, pues lo que estás a punto de ver te sorprenderá. Al parecer en los últimos días, Elon ha encontrado una nueva forma de respirar en Marte. Este descubrimiento y otros relacionados han sido posibles gracias al robot Perseverance enviado a Marte por la NASA. Este robot cuenta con asombrosos desarrollos científicos dispuestos a estudiar en todos los ámbitos al planeta. Pero en este caso, hablaremos del dispositivo experimental que se ha apoderado de la atención de Musk. El dispositivo se llama MOXIE y está destinado a reciclar recursos locales. En este caso, MOXIE crea oxígeno de una forma semejante a como lo hacen los árboles, inhalando dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. La verdad es que el principio de su desarrollo es muy complicado y en la atmósfera del planeta rojo abunda el dióxido de carbono. Para ser exactos, está compuesta en un 96% por CO2. MOXIE comienza atrayendo el aire con una bomba especial. Luego, mediante un proceso electroquímico, separa el átomo de oxígeno de cada molécula de dióxido de carbono. Para que esta conversión sea posible, se requiere contar con altas temperaturas, alrededor de unos 800 grados centígrados, por lo que MOXIE cuenta con el equipo adecuado formado por materiales resistentes al calor. Su superficie está totalmente cubierta por una fina capa de oro que refleja perfectamente los rayos infrarrojos y evita que las altas temperaturas dañen algunas partes del Perseverance, mientras que los gases pasan a través del sistema. MOXIE aprovecha para analizar cuánto oxígeno produce, qué tan limpio es y qué tan eficiente funciona la máquina en sí. Hacer realidad la idea de usar recursos locales para poder convertirlos en recursos necesarios para la sobrevivencia de nuestra especie en otro planeta es sin duda alguna un maravilloso avance. La idea principal de MOXIE es crear una civilización de seres humanos en Marte que cuenten con un estilo de vida sostenible. Por tal razón, estos deberían producir sus propios recursos sin necesidad de hacer constantes viajes a la Tierra para abastecer a esta civilización. Precisamente para abarcar esta problemática es que se creó este proyecto que aún sigue estando bajo la lupa de los científicos, pues si bien se han obtenido excelentes resultados, aún se requiere maximizar esos resultados, ya que este primer MOXIE sigue siendo un prototipo experimental del tamaño de una tostadora que se encuentra anexado al Perseverance, en lugar de ser un sistema completo y separado. Debido a esto, los resultados obtenidos están en pequeña escala y aún así, según la NASA, MOXIE, en su primera aproximación, produjo 5G de oxígeno, que es suficiente para administrar 10 minutos de respiración regular de una persona, esto a pesar de no estar diseñado para grandes volúmenes. Por tal razón, el interés de los científicos se dirige específicamente a lograr la producción de al menos 10 veces la cantidad máxima a 6G de oxígeno en un 98% de pureza en una hora aproximadamente. ¿Qué opinas de MOXIE y de sus resultados? Déjame tu respuesta en el buzón de comentarios. No está de más decir que el primer lanzamiento de MOXIE fue muy exitoso, pero también sabemos que las próximas tareas de MOXIE serán un poco más difíciles, ya que el sistema completo que se vaya a probar debe soportar todas las condiciones climáticas extremas que se presentan en el planeta rojo. Los próximos 9 ciclos de prueba de MOXIE se realizarán en variados momentos del día, en diferentes patrones de temperatura, incluso se plantea probarlo durante tormentas de polvo típicas de Marte que se pueden llegar a ser extremadamente peligrosas para los futuros astronautas y los robots. Al final, la presencia de oxígeno en el cuarto planeta del sistema solar no solo es importante para la tranquilidad de los futuros habitantes de ese planeta, sino también para el despegue de los cohetes que usen los astronautas que arriben previamente a este lugar, con fines de preparar las condiciones y hacer de un posible hogar en el futuro de los humanos. ¿No entiendes esto? Te lo explico. Si los astronautas llegan a Marte a verificar los hallazgos encontrados por el Perseverance, tendrán que llevar una cantidad enorme en peso de oxígeno, suficiente para todo el tiempo que vayan a permanecer en el espacio. Pero el mayor desafío sería el intentar regresar a casa, pues una nave espacial necesita un aproximado de 25 toneladas de oxígeno para quemar el combustible durante el lanzamiento. Llevar esa cantidad de la Tierra a Marte sería tan inseguro como costoso. Pero ya que los científicos han podido evidenciar que la tecnología de MOXIE funciona, sienten aún más cerca la expedición tripulada de la NASA a Marte que ha sido pautado para el año 2030. En este momento, ya está en marcha el desarrollo de un nuevo prototipo más actualizado. Siendo un dispositivo aparte del Perseverance, este pesará un aproximado de una tonelada y es más grande que una estufa doméstica regular. Se espera que a esta escala el MOXIE pueda producir toneladas de oxígeno. Sin duda alguna, una enorme diferencia a los resultados del prototipo actual anexado al Perseverance. Un avance asombroso para las futuras expediciones en Marte, ya que para hacer esto posible se necesitan principalmente oxígeno y óxido nitroso. ¿Por qué estas dos sustancias? El oxígeno obviamente se necesita para respirar y alimentar los cohetes que retornan a la Tierra, así como también necesitamos del óxido de nitrógeno para hacer posible la fertilización de cultivos, lo que nos lleva a otra forma posible de obtener oxígeno en Marte. ¿Cómo? Elon Musk nos dice que los científicos de la Universidad Estatal de Investigación de Carolina del Norte sugieren que el oxígeno se pudiera obtener de plantas cultivadas directamente en Marte, por lo que para no dejar nada al azar, ya se está trabajando en la creación de plantas que puedan sobrevivir a las condiciones de nuestro planeta vecino, basándose en la idea de combinar las características de los microorganismos extremófilos que viven en las condiciones más desfavorables de la Tierra con las plantas, utilizando una técnica de separación genética separando de los extremófilos los genes necesarios e introduciéndolos en las plantas, que lo más probable es que crezcan en un invernadero en alguna base científica ubicada en Marte, pues plantarlas directamente en suelo terrestre no nos daría muchos resultados. Si este experimento consigue buenos resultados, se le podrá proporcionar a los astronautas oxígeno, alimentos, hasta medicamentos. Por otra parte, contamos con otra idea que haría posible la existencia de oxígeno en Marte. Resulta que los científicos de la Universidad de Washington, un profesor llamado Villaramani y su equipo, proponen usar lagos salados debajo de la superficie de Marte para lograrlo. En el año 2020, se descubrió en Marte una red de lagos de sal debajo de los glaciares del polo sur del planeta rojo. Producto de las altas cantidades de sal, se disminuye el punto de congelación y el agua puede estar en forma líquida. La técnica que se propone es extraer el agua de estos lagos y su electrólisis para dividirle en nitrógeno y oxígeno. La verdad es que Musk cuenta con un sinfín de científicos disponibles para seguir trabajando en resolver las problemáticas que se pueden presentar en el momento de lograr su sueño de llevar una civilización humana a Marte. ¿Cuál de estas opciones te gusta más para crear oxígeno en Marte? ¿Se te ocurre alguna opción más a ti? Si te ha gustado el video y eres muy curioso y también amante de la tecnología, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima!